Para crear nuestro componente carrusel lo que necesito primero es mediante la herramienta rectángulo voy a dibujar un área rectangular que va a ser el área que va a tener mi carrusel entonces le doy este un tamaño promedio y una vez que tengo el rectángulo voy a incrustar dentro del rectángulo una imagen la que ustedes quieran entonces yo ya tengo algunas imágenes voy a colocar aquí esta imagen de este pollo la brasa le voy a dar un copiar imagen y lo voy a pegar aquí ya lo pegué allí si aún no estoy seguro de la del tamaño si de repente aquí veo que se corta un poco el pollo de repente puedo agrandarlo un poco o ya ustedes ven hasta dónde lo ustedes ya tendrían que calcular la altura que va a tener su carrusel una vez que ya tienen eso allí ya lo pasamos a convertir en componente lo convertimos en componente le damos un nombre apropiado no un nombre apropiado a este componente le voy a dar slideshow en este caso slideshow es como para mostrar imágenes rotativas y ahora sí lo voy a pasar a mi página de componentes mode to page components ya lo moví a mi página de componentes ahora este mi página de componentes donde voy a seguir trabajando voy a components y el slideshow está por acá lo voy a traer aquí a este lugar para que no me confunda con el otro y aquí está ahora qué necesito aquí hacer voy a voy a voy a añadirle voy a aparte de este componente estoy creando por separado componentes para las flechas así que voy a activar este plugin bootstrap icons que me ofrece una una librería de íconos y voy a utilizar un ícono que va a ser el de la flecha hacia la izquierda este donde lo puso no no está lo voy a me lo activé mal bootstrap icons voy a buscar este ya acá está a rojo a roblef short hay dos dónde está que no lo veo a ver voy a darle por acá un aquí está aquí está ya lo vi aquí está miren aquí está y necesito el de la flecha derecha entonces también le voy a dar un por acá está por acá está ya tengo ya tengo ya tengo los dos los dos ya tengo flecha izquierda y flecha derecha que debo hacer con ellos los voy a convertir en componentes entonces lo convierto en componente le voy a dar un nombre le voy a dar le voy a dar le voy a dar a rojo arrow l que viene a rojo left y a este le voy a dar este también lo convierto en componente y le voy a dar a rojo r que es flecha derecha que es flecha derecha arrow right una vez que los tengo ahora sí en este componente voy a voy a traer instancias de esos componentes no el componente original sino instancias entonces vengo aquí a assets y voy a colocar voy a activar la línea guía de todos modos añadirle un layout grid un resto columns para poder aquí con esto alinear las las flechas voy a aquí alinear esta de repente aquí y por aquí por la derecha voy a colocar la otra ya de repente estas dos las alineo verticalmente ya están aquí más o menos a la mitad y ahí están mis dos flechas ya ya de repente acá ya ok ya están las flechitas ahora que hago ahora voy a añadir las variantes las variantes entonces seleccionado el componente voy a ir a properties y variance variance creo las variantes y ya le le añadí la opción para que tenga para que tuviera variantes y aquí voy al más y añadí la siguiente variante a la cual le puedes dar el nombre que quieras lo voy a dejar con variant 2 y luego aquí abajo voy a añadir una variante más y ya tengo las tres variantes ahora las tres quiero que tenga una imagen distinta entonces simplemente voy a elegir otro pollo de repente voy a elegir este le voy a dar un copiar imagen y lo que voy a hacer es ubicar en la variante 2 ubicar al en la variante 2 dentro de todos los elementos que tiene la variante 2 ubicar al rectángulo selecciono el rectángulo y ahí es donde voy a pegar el otro pollo ya está y ahora hago lo mismo para la variante 3 voy a buscar otro pollo este pollo voy a darle un copiar imagen y aquí en la variante 3 ubico ubico el rectángulo y con el rectángulo seleccionado es allí donde voy a pegar el otro pollo ya tengo mi carrusel con tres variantes la por defecto la variante 1 y la variante 2 ahora si hasta ahí ya lo hemos logrado todo y eso es lo único que queremos visualmente ya podemos añadirle la interactividad la interactividad sería solamente ir a prototype y conectar las flechitas esta flecha la de la derecha de la variante por defecto con la segunda variante la flecha de la variante 2 con la variante 3 luego conectar la flecha derecha de la variante 3 con la por defecto y esta con la variante 2 esta con la variante por defecto esta de retroceso con la variante 3 y creo que ya está todo ¿no? ya está todo ¿no? me parece que ya está creo que no me olvidó ninguna y ahora sí ¿cómo uso este componente? ¿cómo se llama este componente? slideshow entonces lo que hago ahora voy a desktop mockups y lo quiero aquí en la página de nosotros entonces voy a assets aquí está mi componente slideshow aquí abajo y lo arrastro al lugar donde lo necesito ya está acá y ahora le voy a dar aquí selecciono el nosotros y le voy a dar un play y aquí está mi componente acá están mis flechitas mira aparecen las manitos y al darle clic cambio y ahí está y si retrocedo ahí está están funcionando todas mis flechitas y mi componente corrupcel está terminado está terminado listo